Buenos días, señores. Hoy estamos 12 de marzo del 2024 y vamos a empezar con esta capacitación. Empezamos hoy a las 7 de la mañana porque a las 7 de la mañana tenemos un fundamental bastante fuerte. Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a empezar a analizar el IUS 30. El IUS 30. Bueno, el día de ayer se pronosticó la subida hasta por estos niveles y va cayendo. No se dejó la señal, no se dejó la entrada en venta porque pues estamos en una tendencia mayor alcista. Pues todo puede pasar, aunque pues las ventas también no es que sea malo, pero no se las pronosticó. Ya, ya vamos a operar también en ventas. Señores, el IUS 30, el IUS 30 es un activo para las ciudadanas que no saben. Son unas 30 empresas de las acciones, de las empresas de las empresas industriales más grandes de los Estados Unidos y el mundo. No solamente en Estados Unidos, sino las más grandes del mundo, inclusive. Son las 30 empresas, las 30 empresas industriales más grandes. Las acciones cotizan dentro de un solo activo y esto es lo que viene el sentimiento del mercado de este, de esas empresas. Por eso es que su volatilidad es bastante grande, ¿sí? Y estamos aquí frente al IUS 30. Frente al IUS 30 para analizar. El día de ayer estuvimos en el backtesting y vean estas entradas que nosotros damos de 500 pips. Vamos a analizar también el Nasdaq para ver su tendencia mayor del Nasdaq y ver qué nos puede atraer. Porque el Nasdaq son las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Las 100 empresas, a diferencia del IUS 30, son las empresas industriales y el Nasdaq son las empresas tecnológicas. Según la teoría, según la teoría, según la teoría, según la teoría del que hemos venido aplicando, en base a lo aprendido, esto ya se dio, miren, esto se dio perfecto. Se perfora un máximo, se perfora un máximo, un último máximo, se le da seguimiento con Fibonacci, se espera el retroceso, Fibo 78, se busca un order block y lo tenemos aquí, vean. El precio viene, aquí lo tenemos, el precio, Fibo 78 le da para poner un break even y se va a las mechas, a la teoría que hemos venido enseñando, que es donde le dan las entradas, se podría decir, perfectas. Aquí tenemos, que es lo que les enseñaba yo, que el precio viene a retestear las mechas de los order blocks y es donde nosotros entramos, donde yo busco siempre ese tipo de entradas. El Fibo 78, aquí en el Fibo 78 no hay casi que como para entrar, simplemente estaba la mecha esta, esta mecha que podemos ver aquí, esta mecha, y le da para poner break even, no lo saca en stop loss, le da para poner break even y se viene a las mechas. Entonces, siempre, siempre, siempre el precio es, tiene una alta demanda cuando el precio toca estas zonas, se vuelven como un imán y vean cuánto termina andando, solamente en el primer rebote, da 334 pips, ya, ahora, el precio aquí ya se abandonó, al precio aquí ya se abandonó, entonces, ¿qué hacemos? Ya marcamos esta, esta es la zona que tenemos que nosotros marcar, y la teoría, la estrategia, es que nosotros no tenemos que entrar en compra ni en venta en estas zonas, sino arriba, es para la manipulación, pero pues también entrar aquí en una venta es, es, no es aconsejable porque, mira lo que pasa, ¿sí? Aunque aquí, por ejemplo, te funciona, pero aquí no te funciona y la mayor probabilidad de que no te funcione es muy alta, entonces, aquí se espera a que el precio vuelva al Fibo 78 y que ustedes pongan su orden en el Fibo 78, como aquí hay un order block, en primera instancia, toca el Fibo 78 y da 90 pips, le da para salir con ganancias, porque usted ya pone, aquí ven, protege, pero aquí abajo, aquí abajo, miren, aquí abajo tenemos el order block, ya, tenemos un order block, un order block, ¿cómo lo identificamos? es la última vela de la caída o la penúltima vela de donde empieza la subida, una de dos, última vela, si viene cayendo, es la última vela donde empieza la, de la caída o la penúltima vela de la, o la penúltima vela de la subida, como usted lo quiera pronunciar, las dos opciones son válidas, ¿sí? este, aquí vemos que tenemos un order block, en esta zona, miren, aquí está, y vean, ya, esa es una entrada, no es entrada de Martín Gala, cada entrada tiene su stop loss, obviamente, y esta hasta el momento ya ha dado 195 pips, el fundamental puede ser que mande más abajo, o de una vez ya lo mande para arriba, y la siguiente entrada, la siguiente entrada, si es que no tocaba ese orden, hubiese sido esta, vean, aquí, porque aquí reaccionó acá, y aquí debería reaccionar aquí, no operamos doble pisos, no operamos doble techos, porque eso se perfora con facilidad, operamos este tipo de, hacemos este tipo de entradas, ya, este tipo de entradas, no obstante, también cabe recordar que cada entrada, tiene que tener su stop loss, y esta entrada, aquí debería estar el stop loss, por abajo de estas mechas, 30, en este caso hay 40 pips, pero esta entrada, basándonos al historial, al historial, estas entradas, dan, por ejemplo, aquí dio, y si le hacemos un backtesting, a esta, a este tipo de entradas, un 95% de, se cumple, ya, 95% se cumple, solamente hay un 5% de margen de error, este tipo de entradas, vean, cuánto dio, 600 pips, entonces, si usted pone 30 pips, 40 pips, eh, por de acuerdo, de acuerdo a las mechas, pero usted aquí, le puede poner aquí abajito, nomás el stop loss, reducir el stop loss, ya, puede, puede usted reducir su stop loss, si hace una muy buena entrada, puede su stop loss, incluso aquí hace la entrada, y su stop loss, su stop loss, estaría aquí, aquí usted entra, y el stop loss, estaría abajito de esto, aquí hay 24, 25 pips, nada más, 25 pips, pero, con la proyección, de irnos a superar, este máximo, superar este máximo, hay 700 pips, ya, esto sería, ya, 1, a más de 1,20, más de 1,20, 1,28, o sea, usted arriesga, una parte, y van a 28 veces, está arriesgando, sí, entonces, cabe recordar que, ahorita, hay el fundamental, en, 20 minutos, 20 minutos, en 20 minutos, ya tenemos analizado el Nasdaq, el Nasdaq, si es que me viene, si es que, yo no voy a, pero no voy a entrar, porque, pues, la entrada era aquí, en el Nasdaq, la entrada era aquí, este, incluso, miren, creo que aquí, les he dejado yo, una, una, una entrada, no sé, pero aquí veo una, la verdad, esta verde, se no la he puesto yo todavía, bueno, eh, se esperan datos, del, del, del IPC, del IPC, se esperan datos, podrían ser favorables, podrían, aunque, para el dólar, y si es favorable, para el dólar, pues, podría ser que las acciones caigan, pero simplemente, a ciertos niveles, y, luego sí, tendrían, tendríamos una muy buena subida, ya, una muy buena subida, patrón ABC, patrones, siempre se van a repetir los patrones, patrón ABC, patrón ABC, y esperaría que me haga patrón ABC, aquí tenemos, en toda esta, esta zona, aquí tenemos un imbalance, en toda esta zona, en el Nasdaq, en el Nasdaq, en el Nasdaq, en toda esta zona, tenemos un imbalance, en toda esta zona, este, es muy corto, es muy corto, como para que, si estuviéramos más arriba, bien arriba, y viniera el precio cayendo, dijéramos, por aquí tenemos, una venta, una compra, entonces, es muy corto, como para que se llene el 50, podría bajar, y rellenarse, el 100%, del imbalance, aquí está el imbalance, el balance, es el vacío de liquidez, entre la compra, y la venta, la compra, y aquí la venta, es muy grande, el balance, como para decir que, o sea, una vez de que esto caiga, se puede venir fácilmente, vamos a identificar, esto no le vamos a hacer valer, por el día de hoy, el balance va a quedar a un lado, vamos a buscar, un order block, lo que les había dicho, en, el precio, buscará, un order block, como estas zonas, han sido mitigadas, como estas zonas, han sido mitigadas, el order block, es la penúltima, la última vela, de la caída, o la penúltima vela, en donde empieza la subida, que total, en español, la misma vela es, no es otra vela, más que esta, esta, aquí lo podemos ver, entonces, tenemos, en primera instancia, tenemos esta zona, y, y, las mechas, las mechas, las mechas, las mechas, las mechas, aquí tenemos las dos, las dos, ese sería, nuestro punto de entrada, en el Nasdaq, en el caso, que se desplome, si, ese es el Nasdaq, voy a poner, voy a poner el precio, voy a poner el precio, de entrada, y esto estoy haciendo, un análisis en el Nasdaq, porque esta estrategia, se la aplica, en cualquier activo, en cualquier activo, Take Profit, Buscar nuevos máximos, tenemos, mil doscientos treinta pips, vamos a ponerle, digamos que, digamos que, se van a poner, cuarenta pips, digamos que sean, cuarenta pips, ya tenemos, la proyección, para el Nasdaq, ya, la noticia, es probable, que se venga hasta acá, no vamos a operar, no vamos a entrar, no vamos a dar, una señal de venta, aunque podría venirse, desplomarse, pero también, pues la noticia, es como muy fuerte, como se podría ir desde ahí, o hacer el venir hasta aquí, venir hasta aquí, hacer una manipulación, y subir, o simplemente sacar, una vela roja, de una vez hasta aquí abajo, ya, esto, Adriana, Adriana, este, este, podría, por favor, compartir estas, esa proyección, en los grupos, ok, eso es, eso es en el Nasdaq, y en el News 30, tenemos ya, la proyección, tenemos ya, esto, no la firmé, pero no importa, mándalas, ahí está, tenemos ya la proyección, ya, vamos a, vamos a, hacer nada más, que un repaso, de lo que, podría ser, a ver, el día de ayer, estuvimos operando, en vivo, y, entramos, aquí, en este nivel, aquí entramos, y se, y se, y se les dio, la, la, la proyección, se les dijo, el precio va a ir, hasta, hasta este nivel, esa, esa fue la, ese fue, el Take Profit, pero resulta que, luego perdió, fuerza, y nosotros, ya por sí, nos protegimos, y salimos, como con 120 pips, se vuelve, y se repite, vean, miren señores, la mecha, toma, si nosotros, nos esperábamos, para entrar aquí, aquí, o sea, nosotros lo que hicimos, fue entrar en esta mecha, en esta mecha, entramos, nos dio el Profit, nos sacó, pero ya no volvimos a entrar, porque yo, yo por lo general, hago una sola entrada, una sola entrada, pero para los que quieren, seguir tradiando, pues ahí, tienen la estrategia, les dio la entrada, el retroceso, y esta sí, esta entrada, aplicando la misma estrategia, que acabo de explicar, para el Nasdaq, dio 350 pips, 350 pips, nosotros, yo no entré, porque ya habíamos hecho, nuestro porcentaje, ya, entonces, estamos esperando, que haga lo mismo, la mecha, aunque aquí, también puede ser, que haga un rebote, baje con fuerza, hago un rebote, en esta zona, porque esta zona, todavía no ha sido mitigada, ni esta, y, ni esta zona, entonces, vamos a esperar, ya, falta, 12 minutos, para la apertura, si ponemos, en 5 minutos, la gráfica, vamos a ver, y les voy a explicar, por qué está marcado, esto, con la línea, yo les, yo les había dejado, el, el, yo les había dejado, marcado, esta zona, y les dije, hasta aquí va a subir, por qué, no sé, quién estuvo, el día de ayer, en la clase, y, quisiera que lo repitan, por qué, se dejó, se anunció, la subida, hasta este nivel, vamos a ver, quién, quién estuvo, en la clase de ayer, y quiero que me digan, por qué, se pronosticó, hasta este punto, la subida, parece que nadie, estuvo en clase, bueno, vamos a ver, aquí están escribiendo, el 50% del desbalance, correcto, correcto señores, eso así, eso así, no se escucha, dice iPhone, no se escucha, porque usted no ha activado el audio, o tiene malo el internet, porque todo el mundo escucha, seis y veinte, seis y veinte, y, ya, sí se escucha, sí, porque si no, yo no estuviera aquí ahorita, desde, desde que empezamos, dando la clase, para, si es que ustedes desean, pero, el problema es que las noticias, señores, no saben a veces respetar los stop loss, o se abre mucho también, en la ojiva, por lo general, se encarece, en ese último minuto, se suele encarecer, el spread, pero si, pero si ustedes se la quieren jugar, un poquito más, en este punto, podríamos, colocar una ventita, un stop loss por arriba, pero, ya les digo, el spread se abre harto, y si es que se va hacia arriba, nos va a sacar, un buen stop loss, pero, si, todo sale como, lo hemos planeado, que va, va a salir, podría, dar, 600 pips, una sola vela, una sola vela, que va a salir, que va a salir, todo sale, de la plaga, hay cosas you covered, pero no hay la gente, pero no hay una sola'. La historia de 48 piques. La historia de 48 piques. La historia de 48 piques. 38, 8, 800 acá. 38, 9, 26. Acá tenemos 100 piques de diferencia. Sí, aquí en este. Pones 15 minutos. Y ponemos el estoblos arriba. Sí. Arriba. Que nos da la entrada. Aunque faltan 7 minutos. Mira cuántos típicos hay ahí. ¿En el pie? Sí. Vamos a arriesgar. Pero vas a poner 5 lotes más. Vamos a entrar en una venta. Ahí el estoblos va a estar por arriba. Con 0.01. El estoblos va a estar por arriba. 39, 3, 32. 39, 3, 22. 8, 8, 8, 7. 29, 3, 26. Walter, el estoblos. ¿En el número? Sí, 39 en la de Adriana. 39, 3, 26. ¿Con global qué lo traje, Gerson? Con 0.010. 0.10. 0.10. Sí. ¿Cuál es el estoblo que te digo, Walter? 9, 6, 26. 39, 3, 26. 39, 6, 26. 39, 3, 26. 3, 26. 3, 26. 3, 26. Ya entramos en la venta. Estamos. Juan Carlos, esperamos que caiga. Realmente estamos esperando que el dólar se fortalezca y que los índices hagan una corrección. Estamos ya en esa venta. Ya estamos en esa venta. Más arriba, más arriba, más arriba. Siempre se pone el estoblos por arriba de las, de las, de las mechas. Ya estamos esperando. El estoblos ya está puesto. ¿Y esto? Sí. No. Podemos poder crear la necesidad. Sí se puede. Y aquí vamos a ver los propios. Muy bien. Gracias. 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 ¿Cómo se pone aquí el estoblos? Ok. Cortana, no podemos operar. No. Entra de 10 minutos. Bueno, 12 minutos. En la tablet no me permite, pues no sé cómo poner el estoblos. Aunque parece, sí, 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 sí es estándar, Adrián. Se me hace 010, muy bajito. ¿Por qué? Lleva poquito. ¿Por qué? ¿Cuánto llevas? 0,39. Bueno, toca ver que el estoblo se puede trabajar en este punto. Sí, toca, toca porque este, no vamos a meter un lotaje muy alto. Y no sé en la tablet cómo poner el estoblos. Aquí está, modificar orden. El estoblos va a estar por arriba. 38, 8, 80 el estoblos, Adrián. 38, 8, 80. Listo, ya lo, ya puse en estoblos. Ya estamos protegidos. Y esperemos un minuto, un minuto, un minuto, señores. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto para ver. ¿Qué belleza? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, señores! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡160 pips! ¡134 pips, señores! ¡160, 133 pips! ¡En vivo! Me parece que es como muy poquito, Adrián, para una cuenta de 25 lotes, 2,5 lotes es. ¡Ajá! ¡Uno, uno! ¡Con un lote! Y sigue, señores. Dio 123 pips, fundamental. ¡Belleza, belleza, belleza! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo la vieron? Comente, ¿quién ganó? ¡Un beso! Yo, pero le metí muy poquito lotaje también, de pronto fue el mío de la justicia. Sí. Esperamos, ¿cien? ¿Cien hoy? Sí, es que el riesgo, ¿sí me entienden? Es la gestión, es la gestión. Es la gestión, señores, no se preocupen. Lo que quiero que ustedes entiendan es y vean cómo nosotros operamos. Están acá, de varias academias, están acá del grupo, este, y de cortar nadie se viendo cómo gana. Muy buena entrada, muy buena entrada, muy buena entrada al PIB, 153 pips. Este, está por aquí, Juan, para que revisemos los datos de IPC. ¿Qué datos salieron? Así como bajó, José Fé, para arriba. Ya. Ya. La tasa de inflación de IPC de febrero aumenta el 3,2% por encima de las expectativas del 3,1%. La inflación subyacente del IPC cayó 3,8% por encima de las expectativas del 3,7%. Este es el 35 grados mes consecutivo con una inflación superior al 3% y el segundo aumento consecutivo del giro de la FED es cada vez menos probable. Se va para el cielo esto. ¿Efectivamente es el cielo? ¿Me entienden? Bueno, puedo decir, ¿me entienden? Sí, nosotros hicimos, hicimos, igual que mi hijo hizo 500 dólares, ya, 500 dólares en su cuenta, y en las cuentas de, de, que estamos gestando para irnos por el millón de dólares, estamos, se hizo el 0,2% también. Bien, yo hice el 0,2, 0,25%, yo le metí bien bajito, bien bajito, para que no voy a decir que no. Bueno, ya ganamos, ya ganamos, la, 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 la prestigio era que se venga hasta acá, o sea, este, este era el, 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 pero no se dio, no siempre se da, no siempre se da. Bueno, ganamos, y aprovechando que ya tenemos con las 7 y 35 de la mañana, 7 y 35 de la mañana, este, vamos a hacer backtesting. Sí, ya, ahorita ya, olvídense de entradas, no van a haber más entradas, hasta las 8 y media de la mañana, listo señores, vamos a buscar unas compras en la, en la apertura, en la apertura vamos a buscar unas compras, y pues ojalá, espero que caiga para poder entrar en una compra, porque esto se va para, como, se va como para las nubes. Bueno, perfecto, aquí está, ganada, sí, bastante, profe, backtesting, un poco, lo traje, apenas alcancé a cerrar, listo señores, vamos a hacer un backtesting, vamos a hacer backtesting, señores. Para las personas que están acá y son nuevas y el backtesting les suene a chino, vea, yo siempre con este broker acá, broker más chichipato, haciéndose publicidad en mis clases todo el tiempo. Bueno, voy a enseñar una estrategia que viene funcionando durante, se le ha hecho backtesting a esta estrategia por más de 20 años. No, 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 aclaro que no es que yo durante 20 años se le ha hecho backtesting, no, sino que se le ha hecho backtesting a una etapa de 20 años, porque usted para hacer el backtesting, usted puede retroceder en el tiempo y abrir sus operaciones, no abrir sus operaciones, a simular sus operaciones a través del tiempo. Ya les voy a explicar, a través de esto les suene a chino, y ya les voy a explicar a qué me refiero con eso. Vamos a ver este nivel de FIBO, a mí no me gusta este nivel de FIBO. Vamos a ponerlo todo transparente. Y ya les voy a explicar a qué se refiere con backtesting. Ya les voy a explicar bien, señores, a qué me refiero cuando digo, o a qué nos referimos cuando decimos, vamos a hacer backtesting. Backtesting es hacer un análisis simulando lo que va a pasar en el mercado en tiempos pasados. Por ejemplo, aquí estamos en noviembre del 2023. Ya, esto ya pasó. Sí, esto ya pasó. Noviembre del 2023. En diferentes temporalidades nos podemos ir hasta noviembre del 2010, por ejemplo, hace 13 años atrás, 14 años atrás. Y venir haciendo backtesting desde hace 14 años atrás. A eso es a lo que yo me refiero que se ha hecho un backtesting de 20 años, de hace 20 años. O sea, y lo que van a ver ahorita se ha venido repitiendo en todas las temporalidades. Y esa es la estrategia que ahorita vamos a... Ah, mira, y también para poder aprovechar la tendencia, señores, la tendencia. Vea cómo se fue para arriba esto. Cómo se fue para arriba esto. Vamos a esperar que nos haga una corrección. Y... Vamos a esperar que nos haga una corrección y nos vamos a entrar en esa compra. En esa compra. Porque yo estoy seguro que la apertura lo va a mandar duro hacia arriba. A ver. Aquí no se entra. Aquí no se debe entrar. Aquí no se debe entrar. Acaba de superar esto y está cogiendo fuerza al alza. Pero ya falta para la apertura de Nueva York. Pero aquí no se debe entrar. Aquí se debe marcar el FIBO. Seguir este último movimiento. Y... Entramos en... Le falta romper en H4. Sí. Tiene que perforar esto. Esperamos el retroceso y nos metemos en la compra. Pero esto va cogiendo fuerza, mira. O sea, esto... Esto se va para... Para... Al infinito. La rompió ese mínimo anterior. O sea, el máximo anterior. Parece que es... Parece que la cuenta de... Es este... Microlote. Era para habernos hecho como 100 dólares. 100 dólares, claro. Decimos solo 10. Solo 10 dólares. Ajá. Yo creo que con 0.50 está bien. Ajá. O un lote. Con un lote. Con un lote toca. Porque no hicimos nada. Y esa... Esa hay que decirle... Primero que... Nos confiamos de que era... Si yo con... Con 0.01 me dice 10 dólares en mi cuenta. 10 dólares en una cuenta de... De... De 4.000. Ya... Esa es el 0.25%. En esa cuenta... Están copiando... Unas ballenas. Con harto... Con harto money. Entonces... En todas las cuentas... En la cuenta de... De... De asignación... Se dice el 0.25%. Y... Solamente fue 0.01. Imagínate. Y acá le metimos 0.10. Y se lo hicimos 10 dólares. Entonces... Es micro lote. Es micro lote. Para que lo tengamos en cuenta. Hoy le decimos... Muchachos... Que eso... Eso es una cuenta micro lote. Bueno. Este... Cuando se supera... Un último mínimo... Un último máximo... Perdón. La estrategia dice... Que... Debemos esperar... Aquí por ejemplo... Se superó este último máximo. Se acaba de superar... Este último máximo. Tenemos que marcar... Nuestro FIBO. Y en este caso... El FIBO 61... Y el FIBO 50... Es una buena zona de compras. La teoría dice... Que el FIBO 50... El 61... O... Entonces... Podríamos estar esperando... En esta zona. Ya... La teoría dice... Que no se debe entrar aquí... Sino que se espera el retroceso... Y se toma la compra. Y eso es lo... Precisamente lo que vamos a... A ver... En este momento. Como aquí se perfora... Como aquí se perfora esto... El precio retestea... Se perfora... Entonces... Se espera... En esta zona. FIBO 78... En el FIBO 78... Tenemos esta zona... Y vamos a ver... Cómo... Cómo evoluciona. El precio... Continúa al alza. Nosotros lo seguimos. Lo seguimos. Ya el precio... No... No ha bajado... Y ya se... No se extendió mucho. El precio viene... Toma aquí parte del imbalance... Entonces ya tomamos en consideración... Este rato. Ya... Es cerrado. En esta zona... Tenemos el orden bloco. En el FIBO 78... Tenemos esta... Esta mecha. Y por aquí tenemos... Esta zona... Que... Probablemente... Nos dé... El punto de entrada. Aquí... El orden bloco. Abajo del 78... En el FIBO 61... Tenemos también... Este pequeño... Order bloco. Abajo del 61... Y en el 78... Tenemos esta mecha. Vamos a ver... Eh... Como esto se perforó... Yo estaría... Tomando mi primera entrada... En el FIBO... Abajito del FIBO 61... Vamos a ver... Cómo se da... Vean... Sí... Vamos a... Vamos a... Ponerle pausa... FIBO 61... Vean... FIBO 61... Ustedes... Si están operando... Ahí... Ya deberían estar protegidos... Sí... Ya... Ya... Ahí... Ya dio... Esa entrada... Esa entrada... Dio abajito del 61... Como la pueden ver... 199 pips... Ahí uno ya está protegido... Esta zona ya fue mitigada... Falta por mitigar... Esta zona... Esta zona... Ya... Falta por mitigar... Esa zona... Señores... Una entrada... Aquí... Yo te acabo... Con un stop loss... Bien corto... Y vamos a ver... Cómo se nos da... El movimiento... A ver... Si es que sí... Aquí ya se cogió 190... Se protege con 50 pips... Aquí vuelve... Y se repite... Vean... Señores... Si ustedes le marcan el FIBO... Para hacer otra... Otra entrada... Podemos que lo saco arriba... Vean... FIBO 78... Y tenga... 190 pips más... Ya... Si es que querían hacer otra entrada... Porque lo sacó para irse... Ya hay otra... Otro... 190 pips... Si lo vuelve y lo saca... Ya estarían las entradas... Por aquí abajo... Vamos a esperar... Miren... Miren señores... Donde estaba marcado... Vean... En donde estaba marcado... Pero lo toma al pips... O sea... Entradas... Entradas... Que ni siquiera le dan... Eh... Nada de retroceso... 205 pips... No se ha superado... Como no se ha superado... Este máximo... Yo sigo esperando... Yo sigo esperando... Yo sigo esperando... Como no se ha superado eso... Yo sigo esperando... Con la esperanza... Que el precio me venga... A este nivel... Ya se superó... Ya se superó... Eh... Pues... Ya se superó... Entonces... Vemos que el precio... Eh... Ha venido aquí... Ya... Esta zona de hoy... Ya no sería para entrar... Porque esto se acaba de abandonar... Este es... Este es un nuevo máximo... Aquí... La estrategia... Aquí... Se pone... Como eso se supera... Se pone aquí... Y vean... Lo que les... Lo que les estoy acabando de enseñar... Se pone la orden... A debajo de las mechas... FIBO 78... FIBO 78... Llega a fallar... Aquí un stop loss... Esto sí... No... No fue stop loss... Permítame... Vamos a mirar bien... No fue... No fue stop loss... Porque el precio viene... Y sube... Y les da para poner... Porque... Miren... Sube 20 pips... Aunque no... Ese si hubiera sido un stop loss... 20 pips... No... No se pone el stop loss... A 20 pips... Con 50 pips... Ya se protege... Stop loss... Pero... Aquí se pone la orden... En esta... En las mechas... Vean... Como se superó acá... Y la... Y la teoría dice... La técnica... La estrategia dice... Que... Tenemos que esperar... A las mechas... O al FIBO 78... Y como se supera... Entonces... Este es el rango... Que vamos a operar... Aquí... Por ejemplo... Nosotros... Si entramos aquí... Nos coge al PIP la entrada... Esa entrada dio 40 pips... Y se protege... Se retestea la zona... Y se tiene... Otro nivel... O sea... Aquí se recupera el stop loss... Este stop loss... Aquí con esto se recupera... Y se mete la entrada... Ahí donde acaba... Donde está... Ya casi... Llegando... Aquí se recupera el stop loss... Y vamos a ver... Vean... No fue stop... Se entra... Y se hace... Y se hace... No... Hasta ahí hay 300... O 34 pips... Déjame ver... ¿Qué temporalidad estamos trabajando? Según eso es... Sí... 300 pips... 300 pips... Esta subida es de 300 pips... Con esta... Con esta herramienta se mide mejor... Vamos a ver... Con esta herramienta... Te da... Te da... Puedes medir mejor... Porque esa como que... A veces engaña... Solo son 36 pips... Solo son 36 pips... Nomás lo que sube... Se protege... Se protege... Breakeven... Te saca el breakeven... Y vamos a ver... ¿Qué hay aquí abajo? Que lo hizo rebotar... Aquí abajo tenemos la... Estas mechas... Estas... De todo este impulso... Tenemos este order block... Que esto todavía no había sido mitigado... Entonces... Vean... El order block... Y... La mecha... Del order block... Pero esta zona... También es buena zona... No sé si la... Aunque no creo que la hubiese tomado... Pero sí es muy buena zona esa... Vean... En el caso de que... Aquí yo ya estaría... Mirando a ver... ¿Qué hace el precio? A ver si es que se me va... Hacia arriba... Buscando un nuevo máximo... Pero miren... El precio retestea... Y se va hacia arriba... Vean... Y vuelve a repetirse... La estrategia... Para entrar... En este nivel... Lo que les... Es... Se perfora este máximo... Se perfora... Miren... Se perfora... Aquí se perfora este máximo... Se entra... Aquí... Identificamos un order block... Siempre se identifica... Los order block más cercanos... Se identifica el order block... Se entra... Y vean cuánto va subiendo... Ya... Si no entramos aquí... No entramos aquí... Porque nos dio miedo... Porque no lo logramos... Identificar a tiempo... Lo que sea... No pasa nada... O si simplemente... Seguimos la estrategia... Esperamos que se perfora... Hacia arriba... Marcamos nuestro Fibo... Y Fibo... 68... 61... Order block... Order block... Ahí también es... Una zona para entrar... Yo ahí ya... Le hubiese entrado... Y vean cuánto... Va... Vean cuánto... Va... 361... Ahora... Como ya tenemos... Este... Este rompimiento... Aquí... Tenemos este rompimiento... En esta zona... Vamos a buscar un rango... Desde este... Puede ser... Este nivel... Estaríamos buscando... Una entrada en el Fibo 50... Y si es que sigue subiendo... Ya... Nos alejamos de este... Y ponemos el Fibo en este punto... Ya... Si es que ahí nos da el retroceso... Estaríamos entrando... Entre el Fibo 50... Y el 61... Este sería nuestro nivel de compra... Order block... Order block... Y también tenemos la mecha... O del 61... Que también es válido... Las mechas... Las mechas... Entonces... Stop loss... Y otra entrada por aquí... Y aquí... Abajo del 78... Tenemos un order block... Aquí... Debajo del 78... Tenemos ese order block... Que también es válido... Como para entrar... Y es mucho más válida... Esta zona... Que aquí arriba... Pero esta es una zona también... Que es buena para entrar... No digo que no... Pero si el precio se aleja... Tomaría referencia a este nivel... Se alejó... Se alejó más... ¿Qué es lo que le dije? Si el precio se me aleja... Tomaría de referencia... Este nivel... Y miren... Tomo de referencia... Este nivel... Tenemos el Fibo 50... El Fibo 50... Para una cantidad de tendencia... Es muy bueno... Retrocede... Y toma el order block... Fibo 50... Para una cantidad de tendencia... En un order block... Es muy buena entrada... Ya... Como aquí se abandona esto... Entonces... ¿Yo qué hago? Yo lo sigo el precio... Pero ya tomo mi punto de referencia... El último bajo... Y me voy con el último máximo... ¿Hasta dónde? No sabemos... ¿Hasta dónde será el último máximo? No lo sabemos... Y tenemos nuevamente... Que se repita esto... Lo que sucedió aquí... Que viene el Fibo 50... Te imagino el Fibo 50... Y el 78... Abajito del 78... Vean... Si el precio viene a este nivel... Se compra... Y en el Fibo 50... También... Se compra... Se disparó... No... No llegó... No llegó... No llegó... Vean cómo se disparó... Pero si tomábamos esto... Tomábamos esto... Vean... Hasta ahí... Si tomábamos esta entrada... Hasta ahí lleva... 850 pips... Únicamente siguiendo esta estrategia... En el Fibo 50... El 61... El 78... Pero tenemos que... Afianzarnos... Con un order block... Esperar la manipulación... La perforación del último máximo... Se espera en el order block... Confirmando con Fibonacci... Y se ponen asentados... Y es precisamente... Lo que hacemos... Se perforó el... Vean... Se perforó... El último máximo... Se esperó el retroceso... Llegó al Fibo 38... No... Pero ya no está en nuestro punto de entrada... Porque aquí dejo... En el Fibo 50... Probablemente en el 61... Es para que tomemos la compra... ¿Cuánto falta para la... 32 minutos? Sí... Ya... Vamos a... A leer el chat... A ver qué preguntas hay... Vamos a leer el chat... Buenos días... Cortana... ¿Cuántos minutos? ¿10 minutos antes? ¿Ya pueden operar Cortana? Sí, señores... ¿Ya pueden operar Cortana? Ok... Es el mismo tiempo antes... Y después de la noticia de minutos... Así 30 bits... Para medir... Profe... ¿Cómo se llama esa herramienta? Se llama... Fibonacci... Y para hacer backtesting es... Eh... GoChart... Vamos a estar enseñando... A usar la herramienta también... Y en cuanto a cierre de operaciones en Cortana... Hay restricciones sobre cerrar operaciones... Cierta cantidad de minutos antes... Bueno... Ya listo... Eh... Al parecer... Ya las respuestas fueron contestadas... Y vamos a esperarnos... Salud... No... 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 Salud... Sí... Sí... Cuando... Llegue... Vamos a hacer una entrada... Yo estoy con plena seguridad de que esto va a irse al alza... Simplemente vamos a esperar que retroceda a nuestro Fibo... Y vamos a cumplir... Ya son las 7... Son las 8 de la mañana... La apertura de seguro nos va a dar una buena entrada... Una muy buena entrada... Una muy buena entrada... Ariana vamos a entrar con un lote... Con un lote vamos a entrar... Porque no hicimos nada con siempre nosotros... No... A ver... Ya... Eh... Falta todavía... Alguien... Adriana podría estar atenta a... Mientras yo doy backtesting... Al precio... Que si es que llega a este nivel... Para que entremos... Al Fibo 61 o el 50... Ok... Vale... Vamos a continuar... El broker de ganas se hace... Odiar más de lo que ya... XM... La verdad... Lleva años en el mercado... Y... No me gusta porque es un broker market maker... Y es un peligro... Operar en un broker market maker... Bueno... Aquí ya se perforó esto... Entonces tenemos este rango... Este rango... Tenemos este vacío de liquidez... Tenemos esta verita que no es tan relevante... Y tenemos... Order Drops... Abajo del 78... La teoría dice que cuando un... Cuando el precio... Abandona un rango... O una estructura... Vuelve a retestear... Ese último máximo... Del rango... O de la estructura... Entonces... Esperaría que vuelva a retestear esa zona... Para entrar en contra... No importa que se siga yendo... Nosotros lo seguimos... Con el Fibonacci... Y no se olviden... Niveles de entrada... 50... 61... Pero... Siempre... Reafirmen la entrada... ¿Qué hay? En el Fibonacci... 50... Por ejemplo... Aquí en el 61 no hay nada... Yo ahí entraría... En el 78 no me entraría... Porque no hay nada... Pero si me coincide un Order Block... O un imbalance... En el Fibon... Me da más confianza para entrar... Ahí yo no entraría... Si el precio se me retrocede... Yo no entraría... Y si el precio se abandona aquí... Buscaría este nivel... Vamos a ver... Se abandonó... Entonces... ¿Dónde tengo que buscar? En el último... En el último mínimo... Ese sería... ¿Puedo revisar? ¿Cómo? Ya se está acercando al 50... Bueno... Se está acercando al 50... Señores... Se está acercando al 50... SonIDA 3... 2... 2... 3... 3... 2... 3... 3... Ese sería... Que buena chica... Todo se va aandez para... En el último... elsorio... se está acercando el FIBO 50 y vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy porque esto es bonito decir oye pero es que ya pasó no estás operando no pasa nada pero nosotros operamos y cada señal que yo doy cada señal que yo doy yo también estoy poniendo dinero en riesgo así es que incluso el FIBO 78 podría hacer que venga a tomar la mecha la apertura podría hacer que venga a tomar la mecha del impulso y se vaya hacia arriba sino simplemente en el FIBO 50 o en el 61 darse el rebote vamos a esperar ya ya han visto parte de las de las estrategias porque pues en el backtesting pero ya en la vida diaria como lo estamos haciendo hoy ahorita en este momento como lo vamos a hacer en este momento esto se da única vez o sea esto es práctica esto ya nos salimos de la teoría y nos vamos a la práctica a lo que sucede en el mercado ya nos vamos ya a lo que realmente sucede en el mercado con global si abres una segunda operación tiene que ser el mismo lotaje ¿viste? ¿cómo? tiene que ser el mismo lotaje si abres una segunda operación con global sí, sí, sí solo que me está haciendo dudar esa operación que abrimos con con 010 es lo que me está haciendo dudar nada más son las 7 y 8 de la mañana bueno tenemos que hablar con 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 nos dijo que era loco estamos ya estamos cerca estamos cerca 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 porque a la vez pasada así por no analizar en H1 es que nos quedamos por fuera no hay nada en H1 el order block justo coincide en el FIBA 50 el order block justo coincide en el FIBA 50 dejando un balance dejando un balance vamos a esperar vamos a esperar arriba arriba toco order block en H1 arriba toco order block en H1 esa se va a perforar esa se va a perforar porque aquí mira esto es lo que viene haciendo y si no pues nos ponemos un stop loss si no se perfora nos ponemos un stop loss y listo no pasa nada no pasa nada Gracias. Se está aproximando las ocho y once minutos. Gracias. 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 Faltan diecisiete minutos, señores, para la apertura. Gracias. Ya estamos un poquito profe. Un poquito nomás. Un poquito profe que estamos. Tiene que subir esto. Acuérdense que eso es una apertura. Se va a la luna. Y si no se va a la luna, pues se va al inframundo y se nos sacan estos. Ya estamos en la compra. No, ya está. Ya está. Sí, es real. Veinticinca mil dólares reales. Reales, reales. Y nada más. 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 Bueno, chicos, aquí nos vamos con ese profit. 100 pips. De la cuenta más. No.